Tras diversas diligencias ordenadas por la Fiscalía Local de San Javier, carabineros y la Policía de Investigaciones logró dar con el paradero de una peligrosa banda criminal, que ingresó a un domicilio ubicado en el sector de Nirivilo de la comuna sanjavirina, intimidando y golpeando a un grupo familiar, compuesto por sus padres y cuatro hijos. Mientras mantenían a todas las víctimas reducidas y retenidas, los delincuentes comenzaron a registrar la casa en búsqueda de objetos de valor, causando graves daños en los muebles, paredes y ventanales, cargando las especies robadas en la camioneta en la que se trasladaron junto a otro vehículo y antes de huir, amenazaron de muerte al propietario si denunciaba el hecho, huyendo del lugar y dejando a la familia amarrada y con diversas lesiones. Entre la banda se encuentran cinco adultos identificados como Johnny Tolosa Mancilla, Joaquín Zaval García, Claudio Oreñana Muñoz, Ignacio Rabanal Herrera y Héctor Mauray Dacuña, además de dos menores de edad. Por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, a los integrantes mayores de edad se les decretó la prisión preventiva, mientras que a los menores el régimen de internación provisoria. En el contexto de una nueva ronda de impacto realizada a nivel nacional y llevada a cabo durante la jornada del sábado, carabineros de la Prefectura de Linares número 15, es decir, tanto en la provincia de Linares como de Cauquenes, desplegaron su labor por toda el área jurisdiccional, con el propósito de reforzar y fortalecer la seguridad ciudadana. Durante el operativo, se intensificaron los controles y fiscalizaciones y se realizaron despliegues territoriales para aumentar la sensación de seguridad y prevención, gracias a las denuncias que resultan indispensables para saber dónde actuar, en qué momento hacerlo y ejecutar la persecución del delito. En esta ocasión durante el accionar policial se detuvo a 28 sujetos, de ellos 18 por mantener órdenes de detención vigente, 2 por el delito de receptación, 1 por desacato, 3 por lesiones, 2 por conducir en estado de ebriedad o estupefacientes, 1 por infracción a la ley de aduanas y 1 por infracción a la ley de drogas. Además, se cursaron 64 infracciones, de ellas 54 al tránsito, 8 por ley de alcoholes y 2 por ley de caza y 1.130 controles, los que se desglosan en 690 vehiculares, 409 de identidad, 11 en locales comerciales y 20 en locales de alcoholes. La tasa de desocupación del trimestre móvil marzo-mayo 2024 alcanzó un 8,5% disminuyendo 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior según el INE. Dicha disminución se explica por el alza en la fuerza de trabajo en 25.202 personas, el crecimiento de los ocupados 25.955 puestos de trabajos y la caída de los desocupados en 753 personas. Por otro lado, los inactivos disminuyeron en 14.570 personas. La población regional ocupada alcanzó las 523.961 personas durante el trimestre observado, presentando una expansión anual de 5,2%, lo que significó la generación de 25.955 puestos de trabajo comparado con el mismo periodo del año anterior. El aumento se explica principalmente por el aporte en sectores de administración pública, hogares como empleadores y alojamiento y servicios de comida.